para derivar la tercera potencia de seno de x primero reescribimos la expresión como seno de x y todo eso elevado al exponente 3 ahora si derivamos aplicando la regla de la cadena para potencias nos queda que f prima de x es igual a 3 baja a multiplicar el 3 por seno de x que nos queda elevado al exponente 3 menos 1 que es 2 y esto multiplicado por la derivada interna la derivada de seno de x que es coseno de x finalmente reescribimos la expresión para la derivada nos queda 3 por seno al cuadrado de x y esto multiplicado por coseno de x y así tenemos la respuesta